Hola a todos, bienvenidos a recetas de casa LM y la receta de hoy es pan plano hoy una receta de tradición porque este pan es muy elaborado en muchos países y por su bocado y su sabor ha dado la vuelta al mundo vemos lo fácil que se prepara, pues nos ponemos manos a la obra y vamos a comenzar añadiendo 350 gramos de harina de trigo común en un bol, la de todo uso a continuación añadimos 15 gramos de levadura química o polvo para hornear y sal a nuestro gusto vamos a mezclar los ingredientes secos muy bien, que queden bien mezclados y una vez ya los tenemos bien mezclados yo tengo aquí 190 gramos de yogur natural voy a mezclarlo un poquito para que me resulte luego más fácil cuando lo tenga que añadir así, lo añadimos y estos son todos los ingredientes que lleva un pan plano, buenísimo comenzamos a amasar y lo vamos a ir haciendo con la paleta hasta donde nos deje una vez ya no podemos seguir amasando con la paleta tenemos que seguir amasando con las manos y vamos a estar amasando hasta haber formado una masa llegados a este punto notamos que la masa está hecha pero la notamos un poquito seca, pues podemos añadir o media cucharadita de yogur o como es en mi caso que le voy a añadir nada, un chorrito mínimo de leche seguimos amasando y vais a notar la diferencia mirad, veis, cogemos la masa, la notamos húmeda, blandita y aún pegajosa pero no le vamos a añadir ya ni más líquido ni más harina vamos a seguir amasando ya en nuestra mesa de trabajo para que no sea mucho más fácil y veis que no estamos añadiendo nada más de harina la vamos a trabajar unos 5 minutos más y después de los 5 minutos ya la tenemos vais a notar la diferencia, más lisita, más manejable pues ahora a continuación vamos a hacer las porciones las podemos pesar, podemos pesar nuestros panes y que todos tengan el mismo peso o como es en mi caso que yo lo voy a ir haciendo a ojo vamos a hacer este paso hasta que se nos acabe toda la masa y una vez ya la tenemos, nos añadimos harina en nuestra mesa de trabajo un poquito por encima de nuestra masa y para formar una tortilla o un pan plano perfecto vamos a ir girando nuestro pan solamente un cuarto giramos un cuarto, pasamos el rodillo, giramos otro cuarto pasamos el rodillo y así nos saldrá un pan perfecto y mirad, os quiero enseñar el grosor que tenemos que dejar no hay que dejarla muy gruesa como estáis viendo en la imagen mirad, más bien finita pues llegados a este punto vamos a colocar una sartén al fuego para que os hagáis una idea mi vitro es del 0 al 9 y la tengo colocada en el número 5 dejamos que coja temperatura y el aceite o la grasa que vayamos a añadir no se la vamos a añadir a la sartén se la vamos a añadir a nuestro pan yo en mi caso tengo una cucharada de mantequilla que he derretido pintamos ligeramente cada pan así como me estáis viendo con esto va a ser suficiente comprobamos a ver si la sartén nos ha cogido temperatura y como la sartén ya la tenemos con temperatura añadimos nuestro pan vamos a dejar que se vaya haciendo y aproximadamente tardará unos 2 minutos más o menos vemos si está hecho si está hecho le damos la vuelta y lo hacemos por este lado por este lado va a tardar algo menos porque como no tiene grasa solamente la grasa la añadimos por un lado por este lado va a ser más rápido como quien dice casi ya la tenemos ahora una parte muy importante una vez tenemos nuestro pan ya hecho lo tenemos que meter en un bol o en cualquier otro recipiente pero lo que es importante es mantenerlo tapado da igual o como es en mi caso con un plato o con un paño seguimos haciendo el resto son súper fáciles como estáis comprobando y el bocado es un bocado buenísimo yo cuando lo probé por primera vez me sorprendió es un pan que cuando lo haces por primera vez repites sí o sí vamos con otro estamos con el último y mirad aquí ya los tengo todos y que olorcito tengo en la casa mirad que flexible es un pan perfecto para acompañamientos en cualquier plato en salsas en carne en pescado os parto un trocito para que veáis y mirad lo hueco que queda en las burbujas al cortarlo notáis lo tierno que queda es un pan buenísimo un pan que de verdad os recomiendo tenéis que probarlo porque os va a encantar su sabor y deciros que así lo hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos por favor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.